Todos los sábados, a partir de las 9 a.m., los niños de la Academia de Zona Deportiva aprenden el ABC del fútbol en un ambiente deportivo y de amistad propicio para su desarrollo como deportistas. Estos pequeños con grandes talentos entran a la cancha a divertirse y disfrutar del deporte que les apasiona. Para este sábado, la dinámica fue el partido de padres, donde los más grandes también pudieron vestirse de corto y jugar al fútbol junto a sus hijos. Esta iniciativa fue idea del profesor Jordelín Celedón. Nosotros como Academia estamos muy comprometidos con el desarrollo del fútbol de los niños y en parte comenzamos a trabajar la parte motivacional. Entonces ellos se sienten apoyados por el papá y para que ellos se desarrollen en plenitud futbolísticamente. Me ha gustado cómo ha crecido esta Academia. Comenzaron con pocos niños exactamente los sábados y ahora ya tenés más alumnos y cada vez obviamente se siente una armonía de equipo. Como te repito, nosotros como Academia estamos comprometidos. Nos capacitamos para brindar un... ¿Cómo se llama? Que los niños tengan ese aprendizaje correcto, el adecuado, para que ellos se desarrollen. Y entonces al ver que tenemos entrenadores capacitados, tenemos el material y las instalaciones, entonces atraemos gente. Grandes jugadas, ambiente de amistad, compañerismo y también muchas risas fue lo que dejó el partido de padres donde todos jugaron compartiendo un gran momento con estos pequeños campeones. La verdad fue una experiencia súper bonita, súper motivacional para los niños. Desde que el profesor nos platicó la idea de que quisiéramos compartir un juego. Papá con los hijos, se emocionaron bastante. Mi hijo de hecho me pasó entrenando para que jugáramos. Y yo le dije, pues es mi primera vez en mi vida que juego. Y la verdad creo que lo hice bastante bien. Entonces es algo bien bonito que la zona deportiva nos está inculcando a los niños. Empezó hace poco y ya está creciendo y la verdad me ha encantado. Es muy bonito y la verdad la experiencia es única. Sí, este es un momento agradable que pasamos en familia, entre amigos, que motiva a los niños a que entiendan que en el deporte está la solución. Las ganancias son ilimitadas a la salud, a la educación, a ser mejores personas. Entonces lo menos que podemos hacer los padres es apoyarnos en el crecimiento físico y emocional de los niños. Por supuesto que los grandes protagonistas son los niños. Esta experiencia es positiva en su formación como deportistas y también en su crecimiento personal. Están en un ambiente sano y con el objetivo de siempre sobresalir. Me sentí muy alegre porque pudimos jugar contra nuestros papás y fue un partido muy difícil. Y también me sentí muy agradecido por el profesor que nos enseñó muy bien y eso es todo. Y vos Emiliano estás cumpliendo años, muy bonitos regalos y seguro de compartir con tus amistades. Sí, mañana cumplo mi cumpleaños de A9, pero es de celebración. Y lo sentí muy bonito jugar con los padres y una ocasión muy buena. A ver vos Mateo, contame, ¿cómo estuvo el partido? Seguramente intenso. Estaba muy intenso. Yo, pues, a mí me golpearon varias veces, pero sí estuvo bueno jugar con nuestros padres. Y le doy gracias al profesor por enseñarnos y que nos siga enseñando. A ver Alberto, vos sos totalmente deportista, atajaste de gran manera hoy. Bueno, es que nos goleamos, pero igualmente atajamos. Igualmente estamos bien. Estuvo muy como igualado. Algunos, algunos fueron unos tiros, otros no. Algunos fueron fuera y otros no. Y le doy gracias al profesor por darnos esta oportunidad de jugar con nuestros padres. Aquí tenemos a uno de los goleadores. Metiste tu gol, jugaste muy bien. Estaba tranquilo, pero yo sabía que íbamos a perder. Le damos gracias al profesor. Hay que seguir trabajando y paulatinamente van a encontrar un mejor nivel. No sé si es cierto. Aquí tenemos uno de los pequeños. Hoy era su debut. ¿Cómo te sentiste jugando en el campo? Bien, es mi primer día por venir aquí jugando con mis amigos. ¿Cómo ves a tus compañeros? Pues bien. Y aquí tenemos al último también. Gran desempeño dentro de la cancha. Y yo agradezco a nuestro padre por jugar y no quedarse ahí asentado apoyándonos. ¡Solo Deportiva!